La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte contaría con un presupuesto de 1.718 millones de pesos para este año, monto que debe ser acorde a la situación del deporte en el país y además contemplar aquel que va dirigido a la sociedad. Mientras tanto, el medallista olímpico de Sydney 2000 en caminata, Joel Sánchez, señaló que el deporte va más allá de un presupuesto. Sí hay cambios, transformaciones políticas, a veces también pueden ser muy beneficiosas, como pueden ser contraproducentes en este caso. Lo más importante aquí es que en realidad ya hay un tren avanzado, ya está andando desde hace mucho tiempo y estamos hablando desde hace dos décadas. Entonces el trabajo y el esfuerzo que siempre se realiza, el atleta es el que lo pone. Siempre será la punta de lanza la familia y la voluntad de los atletas que tienen para enfrentar retos, ya sea políticos, ya sea sociales, económicos, laborales, hasta de estudio principalmente. Sánchez Guerrero añadió que si la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano trabajan de manera conjunta, se pueden tener resultados positivos, aunado al presupuesto que se debe destinar para cumplir con los objetivos. Las asociaciones, o bueno en este caso las federaciones en combinación, necesitamos nuevamente dejar los intereses propios por el interés general. O sea, si no logramos concretar, pues Japón nos va a ganar, nos va a ganar. Es increíble cómo está trabajando Japón, es un ejemplo clásico de lo que se está pasando y en marcha se está viendo. Hoy más que nada tenemos que consolidar energías, hacer una sinergia principalmente, solidarizarnos y poner la mira en el interés general que en el interés particular. Pero concretar los apoyos muy específicos, muy específicos, porque si decimos, bueno, apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y apoyo del comité, pues se pueden resolver muchísimos problemas, y obviamente considerando que la federación esté en condiciones de poder participar. Con información de Lorenzo Rodríguez Blancas e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.